¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y es de Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal por favor suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar aquí nomasito si me están viendo por tu computadora, pero si me están viendo por móvil solo tienen que hacer scroll un poquitito para encontrar al botón rojo que dice subscribe, apretarlo y serás parte de la familia rizada aquí en YouTube. Ya estamos en el tiempo de calabazas. Pumpkin. Toda la gente anda hablando del Pumpkin Spice Latte mientras yo ando buscando tratamientos de calabazas para el cabello. Así es chicas, un acondicionado profundo de calabaza. Y a lo mejor ando preguntando, Rocío, ¿por qué te vas a poner eso en el cabello? Porque hay muchos beneficios de usar calabaza. La calabaza está alta en potasio, vitamina A, vitamina C, vitamina E, alfa-I, beta-caroteno y más. Todos son buenos para la salud si lo comes, pero también son muy buenos para el cuerpo, la piel y también el cabello. La vitamina A es buenísimo para el cuero cabido porque ayuda a producir sebo saludable, que si no lo sabían, sebo es el aceite natural que el cuero cabido produce. El potasio y la vitamina E son muy buenos para promover la circulación sanguínea, promoviendo el crecimiento de cabello después del perdido de cabello. Y mejor que nada, es un acondicionado profundo muy bueno porque ayuda a agregar la humedad a cabello maltratado y cabello seco. Así que déjame enseñarles cómo hacer el tratamiento de calabaza. Vas a necesitar una copa de calabaza cortada y cocida. Ahora, yo prefiero este método porque así no lo tengo que colar por tanto tiempo, pero fácilmente puedes usar una lata de puré de calabaza. Lo único es que te va a tardar un poco más de colar. Por no tardar tanto con este video, voy a usar la calabaza de la lata. Si quieren saber cómo cortar y cocer la calabaza, voy a tener esos detalles en mi blog. A eso vas a agregar una media copa de yogur. Esto es opcional, pero bueno, a mí, tiene propiedades anti-hongo para ayudar a combatir la caspa y ofrece más humedad a tus rizos. Pero no te preocupes si no tienes yogur, puedes usar media copa de agua en vez de yogur si quieres. Mezcla eso en un procesador de alimentos para que quede como un puré. Ahora, aquí es donde lo vas a querer colar. Si no, te va a quedar muchos granitos de calabaza en tu cabello y cuero caído y eso te va a costar quitarlo cuando te lo laves, especialmente si estás usando calabaza de lata. Después de colar, ponlo de nuevo en el procesador de alimentos y ahora agregue dos cucharadas de aceite de coco y dos cucharadas de miel. Los dos ingredientes tienen propiedades bien saludables para el cabello como hidratación y brillo. Ya cuando está al consistente de puré, estás lista para usar el tratamiento de acondicionado profundo. Me gusta aplicarlo después de usar el shampoo. Este tratamiento es más fácil de aplicar en secciones y mejor si lo aplicas en la ducha para no hacer un relajo con la calabaza. Separo mi cabello en cuatro secciones. Ahora, este tratamiento no tiene deslizamiento o slip, así que no vamos a desenredar los nudos con él. Solo aplicarlo sobre el cabello enfocando en los raíces hasta las puntas. Me gusta hacer twists cuando termino con una sección y amarrarlo en un moño para seguir con la próxima sección. Ya cuando termines con todo el cabello, lo puedes cubrir y dejarlo por 15 a 20 minutos. Y después, enjuagarlo del cabello y puedes seguir con un acondicionador regular para ayudar a desenredar a los nudos después del tratamiento. Y eso es todo. Puedes estilar o arreglar tu cabello como normal. Si te sobró, solo tienes que guardar en una bolsa de Ziploc y ponerlo en el congelador hasta la próxima vez. Cuando estás lista de usar el tratamiento, deja que se deshiele de nuevo antes de aplicarlo en el cabello. Puedes usar este tratamiento una vez a la semana como tu acondicionador profundo. Y eso es todo. Déjame saber en un comentario abajo si alguna vez has usado calabaza en un tratamiento casero, sea de cabello o de la piel o del cuerpo, como sea. Y también déjame saber si te gustó. Dale dedito arriba para dejarme saber que estuviste aquí y también para compartir el video con tus amigos. Y no se les olviden de suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello y golpizado. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye. Cuando llegas te ponen en un manto para proteger a tu ropa y de ahí te llevan a tu estilista. Mi diva experta se llama Mia y es súper amable. Empieza con una consulta rápida después de preguntarme qué es lo que quiero con mi resultado. Y me explicó un poco sobre qué es el corte de diva cut. Me dijo que definitivamente quiere ver más piezas que enmarca mi cara y que puede levantar esa sección más con capas para que me da un poco más de volumen. También dijo que...